Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de Respuesta Deportiva. Juan Ignacio Batalla es un chavo que me llamó mucho la atención verte en Guadalajara. ¿Por qué estás aquí? A ver, cuéntame. Pues estuve en la universidad ahorita todo el semestre y pues estaba buscando dónde jugar torneos y pues escuché como que había un torneo aquí en Guadalajara y yo estaba aquí, de hecho. Estaba con un amigo de La Paz y me puse a entrenar aquí toda la semana pasada y pues ya me preparé para jugar el torneo. ¿Y cómo viste el nivel? El nivel está bueno, pues son los jugadores que conozco de siempre, Manuel, Ibar, Pepe Toño, o sea, todos, pues el circuito de AMTP, o sea, se me hace que está bueno. Bueno, pero este es de 150 mil lanas. Sí, o sea, circuito, pero de los ya, de los más arriba, de los más duros. Bueno, no es AMTP, te voy a presentar al creador, Juan Hernández, presidente de la asociación de aquí. Mucho gusto. Este torneo es un torneo de dinero que la asociación le puso un circuito de cuantos? Son ocho torneos de 150 mil. Sí, yo estuve jugando en Puerto Vallarta. Ah, jugaste. ¿Cómo te fue ahí? Ese perdí en cuartos de final. Ah, ¿contra? Con Oscar Sánchez. Ah, sí, el de La Paz. Ajá, el otro, el de La Paz, que perdió luego con Lázaro. Ajá, ahí sí estuve ahí también. Sí, claro que sí. Es del mismo circuito, ¿no? Sí. Es del mismo circuito, sí. Sí, pues estos son torneos de imitación de desarrollo, para que los jóvenes, así como tú, tengas una oportunidad, no sean torneos a Tepea ni nada, pero es un torneo mexicano. Y que pone buen billete. Sí, no, aparte ayuda mucho, o sea, manejas una mejor presión y aprendes a manejarlo con tu mente, todo. A ver, tú que andas viajando, lo que ves en Guadalajara, Guadalajara como que se distingue a nivel nacional, ¿verdad? Como que hay mucho, hay tenis aquí. Sí, o sea, yo, a mí me sorprende, yo no me, yo no me esperaba ver de que, cuando yo vine aquí al turno, no me esperaba ver de que tantos jugadores que jugaran bien, yo me sorprendí también, o sea, porque veía todas las canchas y decía, pues, todos juegan bien, o sea, no es como todos estado, no es que, pues, yo no estoy acostumbrado a esto, porque, pues, en mi estado, pues, chico, La Paz, pues, no juega mucha gente. Ah, pero, o sea, hasta me sorprendí más que en Ciudad de México y en otras ciudades, porque, o sea, aquí todos... Oye, pero muy buenos jugadores en La Paz, tu amigo, en la Paz. Sí, o sea, en La Paz el problema es que es chico, pero somos, o sea, hay como jugadores, pues, hay muy pocos, que se compiten en alto rendimiento, son pocos. Sí, La Paz, ahí está, bueno, hay buenos amigos en La Paz. Tú has estado, ¿qué me cuentas de Jaime Cortés tú? A mí, cuéntame algo de Jaime Cortés. No, pues, me cae muy bien, Jimmy, pues, estuve entrenado con él ahí en Cancún. Estuve entrenado en Cancún con él, Pachón me lo presentó, Alex Hernández. Estuve entrenando dos meses ahí con él y jugué los torneos, los UTR de Cancún. Y, pues, cuando estuve con él yo me sentí muy bien jugando. A ver, ¿qué te puede decir Jaime Cortés que no te haya dicho nadie? O sea, no sé, a mí se me hace que lo que más me ayudaba de Jaime era que era muy, como que me daba como mucha vibra positiva, como que me estaba animando siempre. Sí, porque a mí me decía, no, mira, huevón, yo me llevo bien con Titsipaz. Y yo nada más me le quedaba viendo, y sí, y de repente lo vio en Roland Garros con Titsipaz. Después me dijo que sí me era Wimbledon y en Hamburgo, y creo que mejor que se regrese porque perdieron la primera ronda, Jaime, no te ofendas, pero es la verdad. Pero, pero bueno, sí estuvo con Titsipaz. Sí. Y a ver, ¿qué te decía Jaime de eso? ¿Les platicaba? No, pues nos contaba que estaba con Titsipaz y que lo ayudaba con la parte mental y que con... Y pues viajaba con él. La verdad, no sé mucho en qué trabajar con Titsipaz, pero sí sabía que estaba trabajando con él. O sea, no sé mucho en detalle qué era lo que hacía. Yo cuando me dijo Jaime de Titsipaz, yo solté la carcajada y se me cayó la carcajada cuando lo vi en Roland Garros con él, y luego me decía lo de la pesa, y luego, bueno, Jaime ha hecho, ha estado con buenos jugadores, eso sí es cierto. A mí me tocó ver cómo estuvo con el salvadoreño Marcelo Arevalo, que lo hizo arriba de los top 100, y bueno, ha estado con desarrollo, pero sí enseña bien, sí hace... es muy disciplinado, ¿cómo es? Sí, pues se me hace muy ordenado, a mí se me hace que es muy ordenado, y pues sabe... O sea, yo siento que tiene como... pues tiene unos métodos diferentes con esos entrenadores que te dicen que a mí es fácil que funciona. A mí me... yo me sentía muy bien cuando está entrenado con Jaime y con Alex. O sea, yo me sentí jugando muy bien. Lo de la pesa está bueno, ¿no? Sí, tiene mucho el trabajo de la pesa, es como para hacerla haciendo a la mano, y también ayuda bastante. Con razón he visto la fuerza esa que tiene Titsipaz, cuando la... que maneja muy bien. Te da mucho control, te da mucho control esa relación. Mucho control. Con sus pesitas que pone, ¿no? Sí. Es que le pone unas pesas a la raqueta, y ahí estás. Ahora, te voy a contar una anécdota de... Cancún se te hizo bien, ¿verdad? Sí. El primer tenista, ex campeón de México, que promovió la Academia de Cancún, ¿quién crees que fue? ¿Quién fue? Campeón de México 1982. Juan, en lugar de... digo, Juanito, en lugar de ir a Cancún a jugar con ustedes, platícale a dónde tienes que ir a África, a dónde. Pues yo entrené en boleteris, y allí me hice... pues allí me perfeccioné mucho en boleteris, pero jugué por todo el mundo. Jugué en África, jugué en Europa, en todo Francia, en Corea, en... Cuando hubieran torneos. En África y en Martín. ¿En África? Jugué en Kenia, jugué en Nigeria, jugué en Marruecos, Jugué en... Jugué en... Pues en todos lados en Sudáfrica. Pues aquí también, también ha jugado. A ver, ¿en qué país has jugado tú? Ah, pues jugué en Sudamérica, jugué mucho, Centroamérica... A ver, países, países, países. Sí, jugué en Estados Unidos, Canadá, pues México, jugué en Marruecos, Sudamérica, ¿dónde? A Nigeria, Argentina, Brasil, Perú, Perú... ¡No se han recorrido también, eh! En Bolivia también, sí he jugado varios. Sí, yo fui jugar en el circuito, en el ATP, estaba directo en Toro Challings, entonces estaba ahí metido en los... Jugué, pues en Brasil, contra Quirmaí, contra Koch, contra José Barr, con Cassio Mota, con todos los brasileños, eran amigos míos. Oye, ¿el Cassio era Mota? ¿Onda va a ser Mota? Pues todos, Julio Boes, todos, muy buenas gentes. ¡Buenas gentes, no Mota! Porque Cassio Mota... Está muy cerquita, pero no, no sé, la verdad. Oye, ¿qué te ha llamado la atención? ¿Lo has visto en estos días? Sí, nos habíamos conocido. Pero no lo habíamos hablado. No, no he hablado, pero ¿lo habías visto por aquí? Sí, sí, el diario, el diario lo he visto. Ah, ¿ya ves? Todos los días, todos los días, tú no estás viendo su chamba. Sí, diario. ¿Tú habías visto un presidente de asociación diario viendo los partidos? No, no, no. Pues a mí me gusta mucho el tenis, la verdad, y me gusta ver cómo juega cada jugador. ¿Y cómo juega...? Él no lo he visto, fíjate. ¿Cómo? Es de los que no... ¿No lo viste jugar con Manuel Sánchez? Con Manuel Sánchez en... ¿Aquí? ¿Aquí? Pues es que le ganó a... Ah, no, ¿a quién le ganaste? Ah, le ganó a Iván. No, y ahí cuando ya estaba, iba el 5-5, Sí. Y Iván se lesionó. Entonces, por eso ya no me tocó ver. Ah, sí, fue justo lo... Bueno, sí lo viste, ¿viste el desenlace? Sí, pues bien desenlace, pero pues fue un desenlace, pues feo, en realidad. Pues ya cuando Iván estaba... Son todos los que, en realidad, entre todos los mexicanos, pues hay una cierta unión, se conocen ellos, y se lastimó muy fuerte, Iván. ¿Cómo lo lesionaste? A ver, cuéntame. Cuéntame, morbo. Fue un... ¿Me tiraste una dejadita o qué hiciste? No, pues la cancha, la cancha de la parte de atrás, pues había llovido, y estaba como un poquito, un poquito, lodosa la parte de atrás. Fue como un contacto. Pero hasta atrás. Entonces saqué, hizo un saque abierto, y Iván estaba muy atrás, y yo creo que se patinó, y se abrió de... se abrió la pierna. O sea, como a la Jokovic. Sí, se abrió la Jokovic, pero pues no le dio la elasticidad, yo creo, no. Pues sí, sí está. Pero no está mal, digo, se va a recuperar. No, sí, 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 se mejora. O sea, nada más se jaló, ¿no? Fue un desgarro, un desgarro. Y van 5, 5, 30 iguales. Sí. ¿Ya ves que sí sabe? Sí. O sea, están todos... Estuvo por ahí en la cancha y Iván estaba ahí tirado. Entonces, a ver, entonces el Iván, por ejemplo, estos son sus pies, y le dio hasta aquí, y luego como se jalo así, ahí se trono. Se jalo la pierna más. Se jalo tirado. Así, no se puede mover. Luego ya, pum. No, yo, cuando yo fui a ver, me dijo que no podía, que no podían estirar, o sea, no podían estirar la pierna. ¿Y qué sentiste de verlo tirado? Te dio risa, sentiste malestar, te sentiste feliz. ¿Qué se siente cuando ves caído al rival? Pues es que nunca había pasado por eso te pregunto. Por eso te pregunto. Pero pues no, o sea, no... Pues me dio como malestar. No, se portó muy amable. Sí, me da malestar porque es amigo mío. Se portó muy amable. No, es mi amigo del alma, pero uno pregunta. Si te hubieran... A ver, ¿qué hubieras preferido? ¿Que Iván terminara y te ganara? ¿O que se lesionara y le ganaras? No, yo creo que Iván que juega y me gana. Yo creo. Ahora, tú en todos los años que jugaste, ¿no tuviste un rival a quien realmente le hayas tirado un pelotazo? ¿Porque te caía gordo? ¿Porque te retaba o por algo? La verdad que en doble sí le tiré mucho. En doble sí le tiré mucho. A ver, cuéntate una que le hayas revolucionado. No puedo decir el nombre porque luego se quedó muy buena. No importa, dilo. Pues fue verdad. No, pero a ver, a ver, ¿a quién? Pues a muchos, a muchos les tiré. No, pero a uno que le hayas tirado y que lo hayas hecho revolucionado. Yo me jugaba bastante... Le pegaba muy duro a la bola y me cruzaba mucho. Si tú te acuerdas como jugador, tú me cruzaba. Sí, pero ¿a quién? ¿A quién? Entonces, a varios. Dime uno, un hombre. Mira, le da vida. ¿A quién le diste un bolazo? ¿A Raúl Ramírez? ¿A mí le tocó? No, a Raúl no, no, no. No le tiré... Jugábamos muy poquito en realidad. La vez que le gané ahí en el tapatío con Leo fue esa única vez y ni... Jugábamos, estaba tan duro el match que ni tiempo te daba de identidad en el bolazo. ¿Pero a quién le diste un bolazo y lo revolcaste? Fíjate que le... Luego te lo voy a decir. ¡No, no, Dios mío! Te lo desmayé un, nada más. ¿Lo desmayaste? Lo desmayé, lo dejé, te doy, pensé que ya lo había montado. ¿A quién? No me quedé a borro. ¿Pero a quién? Fue un accidente. ¿Pero a quién? Te lo voy a decir después. ¿No lo vas a decir acá? ¿Es conocido? Sí. ¿Mexicano? Sí. Y luego vas a entender por qué. Que luego se va a atrestar a muchas cosas. ¿No? ¿Ves? ¿Ves cómo salen de las pláticas detenidas? ¿Eh? Es que aquí te sale el fuego de la... ¿Tú no le has dado un bolazo a un cuate que te haya caído gordo? O sea, no, tengo de que nombre, nombre, pero pues en la universidad hay muchas veces que juego con americanos que son, pues, en la universidad son muy festejones y así. Sí, hay veces que sí les he tirado varias veces. ¿Y le has dado a uno? Sí, sí. No, y te tiran también a mí me han dado. No, pero te tiran también ellos a ti. O sea, una bola corta entera, te la tiran a dar. Sí, y ahorita me salen unos riflazos. No, y te tiran a... Oye, este Kevin Carpenter, qué bárbaro. Te da un bolazo, ese tipo de... O sea, ese si se enfoca, crees que le tiene todavía tiempo de hacer... A nivel México lo ves como... ¿Tú cada quien es, Pablo? ¿Pablo? ¿Cómo? ¿Tú cada tienes? Yo hago 21. ¿21? Pues tú también, tú estás muy buena... Pues sí. Yo estoy ahorita terminando mis estudios en la universidad. Pero te falta un año. Te falta un año, dos años a jugar. Sí, ahorita... ¿A los 21 años ya vas a acabar la universidad? A los 22 acabo, en un año. No, pues a tu señor padre. Ah, te voy a decir algo que... No, pues a tu señor padre.